La motosierra se debe sujetar con las dos manos por ambas empuñaduras y los pies firmemente apoyados en el suelo, procurando adoptar una postura firme y segura, con los pies ligeramente separados. Lograremos un mayor equilibrio si se coloca el pie izquierdo algo más adelantado con respecto al derecho. La máquina está diseñada indistintamente para su uso por zurdos y diestros, por lo que todos deberán adoptar la misma posición y forma de agarre. La forma de agarrar la motosierra en gran parte determinará la seguridad con la que trabajemos con la misma. Los elementos de aceleración de las motosierras es un sistema de seguridad, con lo cual implica la pulsación de un doble gatillo. Tres posiciones básicas para agarrarla. Siempre lo que es el manillar hay que agarrarlo con los cuatro dedos, tomando la precaución de pasar el pulgar por detrás. De esta forma accionaremos el freno y lo relajaremos con el mismo puño de la mano, siempre tomando la precaución de no soltar el manillar manteniendo el pulgar firme sobre él. Cuando queramos dar un corte de cuña o inclinado, llevaremos la motosierra a 45 grados. Si queremos dar un corte horizontal, además de cambiar la posición del asidero, tendremos que cambiar la posición con la que presionamos el gatillo de aceleración, pasando de utilizar el dedo índice a utilizar el dedo pulgar. Se denomina efecto de retroceso a un movimiento brusco hacia atrás y hacia arriba, que se produce en algunos casos cuando se acomete el corte con la parte superior de la punta de la espada. Un deficiente afilado de la cadena o una velocidad de trabajo reducida favorecen la aparición de este efecto. Si se produce el retroceso y la postura de trabajo es adecuada, el freno de inercia que tiene la máquina se activará automáticamente protegiendo a su usuario. Al trasladarse a una ubicación o posición distinta para seguir trabajando, será imperativo que la cadena esté parada y bloqueada. El freno de cadena deberá estar activado o bien el motor de la máquina apagado. Partiendo de la postura de trabajo simplemente bastará con soltar la máquina de la mano derecha y hacer girar la mano izquierda 180 grados, haciendo la máquina por la empuñadura de forma que el escape quede al lado contrario del cuerpo y el espadín mirando hacia atrás. Así, en la caída hacia adelante, que sería la más habitual, evitaremos caernos sobre el espadín. Si vamos a desplazarnos distancias largas, la motosierra deberá estar apagada y con el correspondiente protector de espada. Si además la llevamos en un vehículo, tendremos que garantizar una adecuada estiva y evitar su ubicación en el habitáculo de pasajeros. Se tendrá especial cuidado con el transporte por el contenido de aceites y gasolinas que lleva la propia máquina y los bidones o gerricanes que contienen los líquidos de reposición. Existen muy poquitas formas correctas de arrancar la motosierra. Una de las más recomendables y usuales es motosierra en el suelo, siempre procurando que la cadena no esté relozando ningún objeto, que esté suspendida del suelo. Colocaríamos la puntera en la empuñadura trasera y por ergonomía nos agachamos, porque si nos doblamos, estamos tirando mucho de la espalda. Entonces por ergonomía nos agachamos y tiramos. Nos queda también otra versión que es válida, que es emitar las piernas. La máquina totalmente sujeta por la curvatura del asa y tirar lateral, no hacia arriba, tirar lateral. Lo que nunca debemos hacer con los pies en el suelo es arrancarla al vuelo. Esto está totalmente prohibido. Lo clásico es que la gente coge y se pone, se separa y se pone enfrente. Aquí estamos tirando, digamos, un poquito de la espalda. Lo lógico es ponerse un poquito más lateral y veis los apoyos. Tengo apoyo en la pierna izquierda y se ha ido reculada en la pierna derecha. Tengo la máquina apoyada en el cuerpo. Recuerde que nunca se deben hacer cortes por encima del nivel de los hombros. Pueden generarse situaciones de alto riesgo difíciles de controlar. La forma de coger la motosierra y el propio diseño de la máquina generan un lado de trabajo seguro, que es a la izquierda del espadín de corte, y otro más expuesto al riesgo. Normalmente, el elemento que cortamos nos aporta seguridad, pues podemos posicionarnos interponiéndolo entre nosotros y la motosierra para que nos proteja. Sin embargo, cuando este elemento está sometido a tensión, cobrará especial importancia el lado desde el que hagamos el corte. Debemos posicionarnos del lado de la parte fija, para protegernos del desplazamiento lateral violento que podría producirse al liberar las tensiones con el corte. En terrenos inclinados intentaremos situarnos en la parte superior de la pendiente, para evitar que el elemento apeado se avalance sobre nosotros.